Situado en la porción central de nuestro país, el estado de Hidalgo posee dos primeros lugares a nivel nacional en producción de alfalfa verde y maguey pulqueo, mientras que en el cultivo de cebada ostenta el segundo lugar. Esto es gracias a su extensión y a su variedad de climas que favorecen la producción. En cuanto a su producción pecuaria, Hidalgo tiene un lugar destacado al colocarse en el segundo lugar en producción de ovino y el octavo lugar en leche, lo que nos brinda una idea de por qué el 38% de la superficie del estado está dedicada a esta actividad. Sin embargo, su producción agrícola es la que más genera, ya que en términos de volumen produce 7.355.578 toneladas de productos agroalimentarios, de los cuales una parte se exporta a países como Alemania, quien compró gran parte de la producción de alfalfa o el caso de Japón, que acaparó todo el hongo de exportación. Por otra parte, Hidalgo no solo se ve enfocado a estos dos rubros del campo, ya que la pesca también forma parte de su producción. Pese a no poseer ninguna cercanía con el mar, produjo 6.482 toneladas de productos acuícolas, los cuales equivalen a unos 69 millones de pesos. En Hidalgo tenemos proyectos muy importantes, como puede ser una huasteca compartida con San Luis Potosí, compartida con Tamaulipas, con Veracruz e Hidalgo, y que la producción tradicional ha sido los bovinos. Esa es una parte que no tenemos que dejar ni abandonar. Por otro lado, en el sureste reconocemos que ha sido la producción cebadera, que compartimos con Tlaxcala, con Querétaro, con Puebla, con el Estado de México, y que eso también nos puede tener un producto compartido. Todos producen, pero también pueden encontrar un canal de comercialización organizado. Y también en este sentido nos hemos puesto a trabajar sobre otros productos, como ha sido tradicionalmente el maguey, el maíz, los ovinos, si no, no tenemos barbacoa, y una parte muy importante, lo que hoy decimos, la cosecha del agua. Esos son los proyectos que estamos impulsando, que estamos definiendo, y que en ese sentido tendríamos que orientar nuestros presupuestos para el 2014 y garantizar una producción en nuestra entidad. Informo para 360, Manuel Curiel.